¿Qué es el Viendo a Mestrua? ¿Qué tipo de actividades podrían contribuir a pensar la educación menstrual desde la educación sexual integral, desde la salud, al final desde la salud integral de la persona, ya seamos mujeres, varones? Entonces, bueno, empezamos a pensar el Viendo a Mestrua como una jornada para desarrollar diferentes talleres y actividades que sean abiertas a la comunidad, que sean gratuitas y que puedan... Bueno, el cronograma es bastante largo. La idea es encontrarnos el sábado y el domingo en la Escuela Pablo VI, desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 20, 21. Va a haber cierres musicales los dos días, que empiezan más o menos 7 y media, 8 de la tarde. Va a haber, bueno, un taller de plantas medicinales, una práctica en armonía, donde va a haber eso el domingo a la mañana, donde va a estar como una mirada integral también de cómo relacionamos el cuerpo, la mente, el espíritu, y cómo eso también está conectado con todo lo que hacemos y cómo necesitamos estar en armonía con todo eso que pasa. La idea es los dos días almorzar también, juntos, juntas, generar un espacio, así que quien tenga ganas puede llevar su vianda y puede participar. Vamos a proyectar documentales, va a haber un taller para hacer tu propia toallita de tela, va a haber un taller de movimiento. Y el domingo, una de las cosas que más ganas nos dan de compartir, si en todas las actividades las organizamos con mucho amor y tenemos muchas ganas de que pasen, el domingo viene Violeta del Río, que es autora de dos libros que Amanda trabaja mucho, que tienen que ver con el ciclo menstrual. Violeta trabaja desde la educación sexual integral, también, como nosotras, también pueden participar del espacio de la feria de artesanos y artesanas, que va a estar simultáneamente a todas las actividades, desde la mañana hasta la tarde va a estar la feria, y pueden participar emprendedores y emprendedoras de nuestra ciudad, de nuestra comarca. ¿Por qué mayo es el mes de la menstruación? Sintética. Bueno, el 28 de mayo es el día de la salud de las mujeres y también desde 2013 se trabaja el día de la higiene menstrual, por el tema de que los artículos de gestión menstrual tienen un costo bastante alto para las personas que menstruamos, entonces se empezó a laburar desde ese lugar, desde lo económico. Pero también se habla del mes de la menstruación porque también para romper con la visión higienista, porque no solamente es para la higiene sino para la educación. La menstruación no solamente es un sangrado cada 28 o 30 días, sino también forma parte del ser cíclica, el pasar por diferentes fases y, en definitiva, ser como parte de la naturaleza, como la fase de la luna, las estaciones del año, y que todos somos cíclicos, solo que las personas que menstruamos lo vemos en el sangrado.